Diccionario. Arroba diccionario. Concediendo, es el gerundio del verbo, conceder, y se refiere al acto de otorgar o dar algo de manera simultánea o en proceso. Este término implica que alguien está en el proceso de permitir, aceptar o reconocer un derecho, un pedido o una solicitud. Puede utilizarse en contextos donde se está negociando o discutiendo una cuestión, y se está accediendo a las peticiones de otra persona, mostrando una actitud de flexibilidad o acuerdo. Concediendo, sugiere que la acción está en desarrollo y que la decisión de otorgar algo aún está en curso o se está llevando a cabo en ese momento.